La delegación en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha entregado 1.700 créditos en todo el estado. En el cumplimiento al 100% de la meta programada para el 2017, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son las ciudades que encabezan la lista de más créditos canalizados. Traemos una derrame económica de 1.500 millones de pesos aproximadamente que dimos el año pasado y ahorita vamos con una tercera parte. Tenemos que hacer el doble porque ahora son más créditos, son 4.300 que tenemos que originar. Este año el monto de los créditos se incrementaron, por lo que en lugar de que el trabajador adquiera una casa de 300.000 pesos, ahora puede aspirar a una vivienda de 350 a 380.000 pesos. Los nuevos montos pueden consultarse al portal oficial del Infonavit y precalificarse, teniendo a la mano el número de seguridad social y la fecha de nacimiento del trabajador. De igual manera, la cartera vencida se ha controlado de tal manera que la entidad se encuentra a la mitad, ocupando la posición 16 en la tabla nacional. Traemos un índice de 5.03, estamos buscando que todos los trabajadores que pierdan la relación laboral se acerquen con el Infonavit para poder otorgarles algún apoyo que les permita continuar pagando con su crédito y que no tengamos ese vencimiento de cartera y que lleguemos a problemas en donde ya queremos reaccionar cuando estamos a través de recuperación de un despacho judicial o que ya traemos problemas de desalojo. En lo que va del año, el monto de recuperación es de 6.000 créditos con pagos promedios de 1.500 a 1.800 pesos al mes. Además, se pueden firmar convenios de reestructura de la deuda para los trabajadores que deben más de tres mensualidades y se pongan al corriente. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.